Música Herida, llevo mi alma entristecida Buscando entre las sombras va mi vida Consuelo al dolor que tu dejaste A mi y al desamor que tu me diste Consuelo al dolor que tu dejaste A mi y al desamor que tu me diste Y viva Cueca No te suelgo, viva Cueca Me hiere tu amor Como me llene Y sombró al saber que no me fie No vuelvas por favor a herir mi vida 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 Cueca en mi y al desamor que tu me diste Conmigo No vuelvas por favor a herir mi vida Cueca en mi y al desamor que tu me diste No vuelvas por favor a herir mi vida No vuelvas por favor a herir mi vida